Hola a todos, aquí nos encontramos, tengo el honor de presentarles a dos autoras que valga la redundancia, no necesitan presentación. Tenemos con nosotros a María Dueñas, a Viviana Rivero, que bueno, lo que como dicen, la fama les precede, a ellas les preceden premios, copias vendidas, traducciones a casi todos los idiomas, pero mucho más importante para nosotros los lectores, lo que las precede son esos personajes y esos mundos que nos han traído, hemos vibrado con esos personajes, así que para nosotros es un honor contar con ustedes. Hola María, hola Viviana. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto. Muy bien, ante todo, bueno, darles la bienvenida y darles la bienvenida a todos los lectores que nos están acompañando hoy. Quiero contarles que yo, Carolina, soy la voz y los brazos para acercarles sus preguntas a nuestras autoras que con tanta generosidad nos brindan este encuentro. Así que, bienvenidas las preguntas, las consultas, ellas están aquí para acercarnos en estos tiempos y estar más juntos en esta distancia que nos imponen estos tiempos. Así y todo, adelante. El tema que elegimos hoy es el arraigo y desarraigo. Esos viajes que han hecho nuestros antepasados por esos océanos tan anchos, tan anchos, para encontrarse y nosotros ser en ese sentido los herederos de esas corrientes migratorias que la historia nos ha traído. Así pues, es eso lo que nos trae esa riqueza en los personajes que han construido y que yo veo que las dos han plasmado con tanto virtuosismo. Y es muy interesante que una en España, otra en Argentina y el tema se refleja y se entrelaza. Te pregunto entonces, María, ¿qué dejan esos personajes? ¿Qué los impulsa a hacer ese viaje, esa aventura tan intrépida? Bueno, cada uno de los personajes en realidad lleva una mochila enorme a cuestas de su pasado, sus circunstancias, sus vicisitudes. Es cierto que a mí me gusta muchísimo la idea del desarraigo, ¿no? Por eso me parece que esta conversación va a ser tan interesante. Me gusta la gente que está en movimiento y la gente obligada por circunstancias de la vida a salir de su comodidad, de la zona de confort, como suele decirse, aunque ya sea un poco como han ido a la expresión, pero es cierto. Personajes que estaban más o menos cómodos, más o menos asentados en su entorno y que de pronto algo pasa, la vida les da un vuelco dramático y tienen que volver a arrancar de cero. Y normalmente esa nueva etapa de la vida conlleva un viaje, conlleva un desplazamiento que les va a hacer a unos y a otros, dependiendo del momento y del entorno, les va a hacer desplazarse hacia un sitio normalmente inesperado, nuevo, en el que van a tener que arrancar desde el principio, en todos los sentidos, una nueva proyección vital, pero también rodeados de gente distinta, a veces incluso de lengua distinta, una cultura que no conocen y donde normalmente no tienen unas agarraderas, ni familiares, ni identidad, ni nada por el estilo. Y ahí es donde me gusta poner a los personajes en su punto de arranque, para que a partir de ese momento ellos ya puedan empezar a volar. Puedan despegarse. Es exacto lo que decís, porque la migración no tenía nacidero, hoy en día viajan con el celular, era distinto, era mucho más intrépido y en ese sentido era realmente otro mundo. Totalmente. Esa mochila que tú dices, Viviana, yo la veo en tus personajes también, porque tienen esperanzas, recuerdos, pero también dejan atrás, lo vemos en lo que no se dice, dejan atrás una vida muy dura, dejan luchas, dejan países desgarrados, contame un poco de eso, cómo lo vibran tus personajes. Sí, bueno, yo soy una convencida de que no todas las personas tienen la suerte de encontrar su destino en la tierra donde nacen. Y eso hace de que haya esas movilizaciones que a veces han sido multitudinarias. Y como decía María, es una etapa muy interesante y siempre me impacta al momento de que yo estoy describiendo una historia, cómo se termina marcando no solo la historia de esa persona, sino de todas las generaciones que vienen por atrás. Y eso es muy atrayente para uno como escritor y escritor de novela histórica, contar la influencia de esa persona que no encuentra su destino, no encuentra la felicidad en la tierra donde nace y se mueve. Y ya se mueve toda una generación que vienen por detrás y muchas veces, como tengo yo en algunos libros, vuelven a la tierra de los abuelos y se van entretejiendo cosas que son tremendas. En el caso mío particular, yo sé contar, tengo abuelos italianos, abuelos españoles y abuelos chocoslovacos. Entonces me crié en una casa donde se hablaba mucho de cuando llegaron, de cómo sufrieron, de lo que extrañaban. Y creo que eso se nota en los libros míos. La verdad que sí. La verdad que cómo se van mezclando. Hay como un proceso de esa nueva identidad que se conforma, que es la que estabas mencionando y la que tú decías, María, de cómo el entorno los va impulsando a ir creciendo. Y hay como hitos, ¿no? Porque en esa mochila que ellos traen, traen costumbres, comida, oficios, y cómo se ensamblan y les da recursos para ese nuevo florecimiento, ¿no? En el caso tuyo, María, obviamente estamos hablando de, bueno, la hija y la costura, estamos hablando de las hijas del capitán y todos esos recursos, ya sea la danza o esa furia que les viene a la hora de cocinar y de transmitir sus costumbres, ¿no? ¿Qué nos traen ellos? ¿Qué nos aportan? Claro, además es que nos pasa a los dos, a Viviana y a mí, que trabajamos con personajes normalmente vinculados a una época pretérita, donde también las reacciones humanas eran un poco distintas en ese sentido, ¿no? Ahora todo nos llama la atención, tenemos curiosidad, queremos probar cocinas exóticas, queremos viajar por el placer de conocer algo. Antes todo lo desconocido daba mucho más miedo que ahora y entonces la gente llevaba arraigado todo cuando mis personajes, las chicas de las hijas del capitán, por ejemplo, ¿no? No quieren probar otras cocinas, ellas quieren sus potajes y sus cazuelas y sus arroces y sus cosas típicas porque no porque quieran hacer de ellas una bandera de la identidad, sino porque les da miedo conocer otras cosas, se sienten inseguras. Tanto es así, tanto es así que Emilio Arenas muere yendo a buscar el aceite de oliva. Exacto, no tenían ni siquiera la inquietud de decir, voy a probar si esto fuera de otra manera. No, no, yo quiero lo mío. Lo otro, lo que es desconocido, no me atrevo, ¿no? Y entonces eso les deja una seña de identidad que perdura, como decía Viviana, por generaciones, que no solo tiene que ver con los primeros que se han movilizado o que se han desplazado, sino que lo inculcan después, ¿no? Y a veces hasta se termina convirtiendo, bueno, pues con una marca de la familia de la que a veces conocemos todos, familias que los nietos se ríen de los abuelos, ¿no? Porque, ay, la abuela que todavía cocina de aquella forma, que todavía se empeñan, que lo de su pueblo es lo mejor que ningún sitio. Y eso era muy normal antes y yo lo intento transmitir a mis personajes también. No es el orgullo racional de decir vengo de esta tierra, no, no es lo irracional, lo irracional es lo animal, lo orgánico casi, ¿no? No se quieren despegar del todo, les da miedo, no saben qué van a encontrar en el mundo exterior y por eso se afuerzan a lo suyo siempre. Y la cocina también es para... Exacto. Yo veía en Viviana también, hay hitos en los cuales la cocina parte de esa costumbre como que les abre puertas y lo vemos en Emilia con Pedele, en La magia de la vida, lo vemos con los goers cuando vienen, en lo que no se dice, la primera Navidad ya traen el salmón a su Navidad, el mate y se incorpora, ¿no? Ellos llevaban, llevaban a veces una semillita, un gajo de una planta y cuando yo escribo el libro Lo que no se dice, que hablo de la inmigración boer en la Patagonia, ellos me contaban, porque tuve oportunidad de visitarlos y me contaban que no había ruibargos en la Patagonia, ellos los traen, ellos los traen y es una planta que ahora se usa mucho, que se hace dulce, se hacen postres y ellos los traen, ¿no? Los boers los traen. Y yo digo, ¿cómo así se va influenciando una cocina con la otra? Se va dejando la marca. Y hay uno de mis libros en el, y ellos se fueron, que hay una abuela que le habla a la nieta sobre cuando vaya a otra tierra que tiene que tratar de quererla para no sufrir tanto. Y le habla que los amores a la tierra son como las cáscaras de cebolla, dice que no se contraponen, sino que va una sobre la otra, una cáscara sobre la otra, ¿no? Y bueno, creo que, creo que eso pasa más allá de los dolores que producen los desarraigos, porque siempre hay un extrañar, pero esa generación sufre un poco más. Ya la siguiente no tanto, yo creo que ahí es cuando empiezan a gustar y ya la persona no sabe de qué, de dónde es, sino que es de los dos lados. Y bueno, entonces esa conjunción y ese disfrute y se unen las comidas, se unen las palabras. Exacto. Y eso que tú, trayendo justo la novela, que tú decís, cuando Isabel y ella se fueron, trae, bueno, ¿qué trae? Trae el vino a Mendoza. Y eso María lo toma en la templanza. Y es la propia bodega que Manuel Larrea nos trae en Jerez. Y cómo todo está entrelazado y las dos trabajan el tema de la vid, la uva, la bodega, todo eso como que va conformando esa nueva identidad que se forma. Es que en realidad el vino es una industria apasionante, ¿no? Porque tiene algo que se relacione con el corazón, con las vivencias que tienen las personas, ¿no? Con los festejos. Y además está este tema de la peste que atacó Europa y cómo cuando atacan los viñedos, la peste, entonces todos los españoles y los italianos salen a buscar nuevas tierras. ¿Y cuál es la nueva tierra? América. ¿Dónde fundar viñedos? Y nosotros fuimos los que recogimos eso y los privilegiados de poder tener una renovación de lo que era la industria. El vino en América era un vino muy elemental y traído por los jesuitas. Y a partir de esta inmigración que recibimos, sobre todo de españoles y de italianos, se produce el vino que actualmente tenemos, que es un vino más respetado, ¿no? Entonces, bueno, en el libro Y ellos se fueron, yo cuento la historia del vino en América. Más allá de la historia de amor o de lo que uno cuente de la inmigración, cuento la historia del vino. Qué gusto oírte, Viviana, porque a mí me pasa lo mismo en la templanza, que hay una historia de amor, un protagonista que va, viene, que todo se cruza, pero en el fondo lo que yo quería contar es la historia del Jerez, del vino de Jerez en el mundo entero. Y además el vino como elemento aglutinador social, como tú has dicho, festivo, de celebración, de reunión de amigos, de reunión familiar, pero también el vino como marca cultural casi, ¿no? Yo recuerdo uno de los varios libros, una serie de libros que utilicé como documentación para la templanza y el título me encantó porque era el Jerez hacedor de cultura, porque realmente marcan la cultura, generan cultura alrededor y es algo muy esencial y muy ubicado en unos territorios muy concretos y muy permeable en distintas sociedades y, no sé, hacen una manera especial de ir viviendo las historias en esos centros. Yo no sé si a ti te pasa, María, también, de que tus lectores te cuentan, en mi caso me cuentan, que disfrutan mucho la parte, o sea, porque uno enseña. Cuando cuentas lo del vino, más allá de la historia que inventas, de inmigración, de amor, enseñas lo que aprendiste en esos libros que has leído para poder escribir. Y la gente, los lectores disfrutan mucho de eso, de la parte que les enseñamos, de la parte histórica, del contexto histórico que uno describe. En el caso del vino, supongo que también te han dicho que han disfrutado mucho eso. Muchísimo. Y de hecho te dicen a veces, oye, pues yo no tenía ni idea y ahora leyendo, he buscado más información por mi cuenta, he ido a visitar bodegas, he ido a visitar Marruecos, he ido a visitar el entorno que sea, ¿no? Les cautiva... Le genera, le genera una... Exactamente. Y quieren saber más, y una vez que ha terminado la historia que tú estás contando, ellos buscan como una secuela, ¿no? Vivida en primera persona. Incluso les cuento que sin quererlo, y al otro lado del océano, las dos trazan oficios que se empalman entre sí. Sí. Entonces, Viviana nos trae, en Los colores de la felicidad, una plantación de tabaco, y María lo retoma y nos trae a Luciano Varona, en Las hijas del capitán, vendiendo a vanos. Entonces, como que se entrelazan y sin saberlo, todo se cose, ¿no? Como entre costuras. Industrias. Sí, porque son industrias muy tradicionales, muy vinculadas al salto entre España y América Latina, porque hay cuantos españoles no emigraron a Cuba y trabajaron en... Y son lindas industrias, son pintores, que tienen glamour, no es lo mismo que hablar de un frigorífico, vamos a hablar del vino, de los habanos, que nos gusta eso. Pero además tienen mucha verdad detrás, no los estamos trayendo como artificiosamente, no solamente porque nos gusten y vamos a ponerlo porque resulta atractivo, es que verdaderamente hay muchas historias de antepasados no tan lejanos a nosotros que las vivieron. Abuelos de nuestras generaciones estaban trabajando, por ejemplo, en el tabaco, otros siguen trabajando en el vino ahora mismo y trabajaron antes. O sea, que son historias atractivas, pero a la vez con mucha verdad dentro. Con mucha potencia porque es inherente a lo que nosotros heredamos. Claro, totalmente. Yo quiero preguntarle algo a María, ya que la tengo acá. Ah, bueno, bueno, la tenemos. La tenemos, la tenemos, María. A ver si te pasa. Yo quiero escribir a veces de un tema y yo no sé nada de ese tema, pero yo no me privo del tema que elegí porque creo que va a estar interesante. Y entonces debo aprender mucho, de cero. A ti también te pasa, en el libro de la tabacalera, que es un libro que pasa, transcurre una parte en Cuba. Yo no sabía nada de cómo era la industria tabacalera ni nada y tuve que interiorizarme mucho. A ti también te pasa, María, de que a veces tienes una idea en la cabeza y quieres escribir de algo y no sabes cómo funciona y te tienes que poner a estudiar de cero eso. Bueno, déjame darle la bienvenida entonces a la pregunta de María Eugenia López, de Argentina, porque así, María, la pueden palmar con la tuya porque están en la familia. Y es, ¿cómo nació su interés por la historia y la literatura? Justamente con eso, esa exploración. Perfecto, pues entonces contesto a las dos a la vez. A las dos. Sí, bueno, yo no soy historiadora ni he sido una historiadora vocacional siquiera. No lo soy en lo profesional ni en lo personal, pero sí soy una gran curiosa intelectual en todos los sentidos. Y entonces es que lo que tú preguntabas, Vivi, es que yo casi me lo planteo como reto. Cada novela que escribo yo quiero disfrutar no solo escribiendo, sino también aprendiendo. Porque voy a estar dos, casi tres años de mi vida viviendo en un submundo dentro de ella y quiero también que me aporte algo a mí personalmente, ¿no? Que me enriquezca en algún sentido. Y por eso muchas veces busco temas que desconozco, que conozco parcialmente, que me resultan atractivos por algo y quiero averiguar más, ¿no? Por ejemplo, con el Jerez hablábamos antes, el vino de Jerez. Sí, está mucho el vino, conozco el sitio, pero no conocía en profundidad su historia. A ver si uno descubre algo, una nota, un pequeño artículo, algo que te pierda interés, pero no sabes nada, tienes que ponerlo en el tío. No sabes nada, pero al final a mí lo que me encanta cuando termino la novela y la entrego es que también me quedo con otra novela dentro para mí, ¿no? Con ese aprendizaje, con todos los conocimientos que he absorbido, con toda la gente de esos mundos, sea del vino, sea de la emigración en Nueva York, sea de lo que sea, sea del espionaje, da igual, pero el caso es que te enriquecen a ti también personalmente, ¿no? Y además, bueno, yo la fase de documentación histórica la disfruto muchísimo. Es que hay veces que me tengo que obligar yo misma a parar. A mí me suele pasar que yo digo, no, basta, no tengo que leer más esto, porque esto no lo voy a poner en el libro, pero estaba muy interesante para seguir adelante. Entonces hay que ponerse un límite porque la historia es apasionante. Totalmente, a veces incluso para tonterías, necesito un nombre de una calle, te pasas media mañana mirando planos, buscando calles antiguas. Es adictiva. No te hace falta, pero ya estás dentro y cuesta trabajo salir, cuesta mucho. A todo esto les traigo la pregunta de Sarai de México. ¿De qué otra industria les gustaría hablar en sus propias novelas, en sus próximas novelas? ¡Ah, mira, mira! ¡Qué desafío, Sarai, nos trajiste! Sí, sí. ¿Cuántas cosas? Yo tengo ganas de hablar de la industria de lo que es la guerra. Es algo que me da vueltas en la cabeza porque es una verdadera industria y entonces los que tal vez fabrican las cosas que se necesitan para una guerra, bueno, si ellos tienen cargo de conciencia o no, o si viven tan libremente. Bueno, eso es algo que me da vueltas hace un tiempo, así que tal vez lo veamos en algún libro. María. ¡Qué valiente, qué valiente! Yo tengo muchas ganas de hablar, y lo tenía en mente y después cambié, pero para este libro tengo muchas ganas de hablar de delitos de guante blanco un poco, ¿no?, de notificaciones, de este tipo del, no sé, del arte, algo que sea, por supuesto, una actividad, digamos, casi delictiva o claramente delictiva, pero cuando se hace de una manera un poco soterrada para que no quede tan evidente, no sea una delincuencia bruta, sino otro tipo de... Y que la hace, tiene que ser un estudioso casi. Claro, exactamente, exactamente. Tengo muchas ganas de algo así, ¿no? ¡Estás viendo, María! ¡Estás viendo el tema! De crear personajes que verdaderamente son delincuentes, pero que resulten además seductores. Vamos a ver. Delincuentes sofisticados, vamos a llamarle. Exacto, exacto. Delincuentes sofisticados. Ahora, tenemos una delincuente muy sofisticada en Macarena, en Zafiros en la piel. Sí, 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 sí. Bueno, Macarena es una mujer que tiene un coeficiente intelectual muy alto, ¿no? Y ella siempre está desconforme porque no le puede sacar ningún rédito a eso en su vida. Bueno, este es un libro especial porque fue hecho en un proyecto con Google, ¿no? Es una novela que está colgada en Google y que se une con el libro Zafiros en la piel, que son cuentos que pasan dentro de la joyería donde trabaja Macarena. Pero Macarena es una mujer que tiene un coeficiente intelectual alto y siempre está desconforme porque dice, ella no me sirve para nada, no me puedo comprar los zapatos caros que ella quiere comprarse y bueno, y hasta que un día decide que va a robar la joyería donde trabaja. Y bueno, a partir de ahí empieza todo un trabajo que es la vida de Macarena. Son durante siete días en la vida de ella y como hay un hombre que en realidad también quiere robar y la está abusando a ella y ella se termina enamorando de eso. Y no vamos a contar más nada, pero sí vamos a decir que el libro, el que tiene que ver con esto, Zafiros en la piel, que son diez historias de amor, de las distintas clases de amor, ¿no? Amor erótico, amor de madres a hijas, amor, bueno, romántico, el amor a uno mismo, y todas tienen que ver con la joyería donde trabaja Macarena, que bueno, vamos a aprovechar acá que estamos charlando y vamos a contar que se va a hacer una coproducción de diez capítulos en una miniserie entre México y Argentina para ese libro. ¡Qué bien! ¡Qué buena, bien! ¡Enhorabuena! Yo tengo las horas de verlo, quiero saber cómo van a ser esos diez cuentos que son tan distintos unos de otros en una miniserie. Trajito un concepto muy interesante que es el de una mujer de alto coeficiente intelectual. Yo diría que me gustaría rescatar en todas las, digo, mujeres o personajes, no quiero ser restrictiva a mujeres, esa fortaleza que traen, esos recursos, que de repente no quiero llamarlos inteligencia, pero ellos son personajes que no sabían que tenían estos talentos, y estas nuevas coyunturas o vicintudes o desafíos las hace florecer en ese sentido. Y encontramos a Cira a través de la postura, o las arenas a través de sus pequeños talentos, pero paulatinamente empoderándose. Eso es lo que me gustaría profundizar un poquito, María. Sí, yo intento siempre que mis personajes protagonistas se conviertan en verdaderos, entre comillas, héroes o heroínas, pero a lo largo de la novela, que su punto de partida no sea el de una persona ambiciosa, que tiene claros sus objetivos, que persigue un sueño desde el principio. Casi nunca le pasa a mis personajes, casi siempre son personas normales y corrientes, que viven en su entorno, donde les ha tocado nacer, y que hay algo de pronto, lo hablábamos antes a propósito del viaje, que les hace que su trayectoria vital cambie de rumbo totalmente, ¿no? Y ahí es donde ellas sacan las uñas, ellas normalmente. Porque bueno, a veces es un hombre, como Mauro Arre, hemos hablado antes de él en la templaza, pero normalmente son mujeres, y ahí es donde tienen que sacar las uñas y donde se dan cuenta que tienen más potencial del que creían, ¿no? Y tienen que empezar a confiar en ellas mismas, en su valía, en sus pequeños y grandes talentos. Tienen que tener coraje para perseguir, no ya grandes objetivos, sino simplemente la salida del pozo que a veces caen, ¿no? Y ese es el tipo de personajes que me gusta tratar, ¿no? Que no sean unas heroínas de corte clásico que tienen clarísimo cuál es su meta y dónde van a llegar y su objetivo y luchan por conseguirlo. No, me interesa mucho más la gente normal, que no tienen idea de qué va a pasar con su futuro, pero que cuando el terror les sigue de cerca, son capaces de caerse, levantarse y seguir andando otra vez. Yo creo que ese es el secreto de que los personajes sean creíbles y sean reales, que no tengan las vidas perfectas, sino que se equivocan, que se caen, que vuelven a intentarlo, que se enamoran del incorrecto, que tal vez hasta se casan con el incorrecto, de que tienen dos hijos cuando no tenían que tenerlos. Entonces creo que eso disfruta mucho el lector porque se identifica, ¿no? Que tienen personajes con luces y sombras, ¿no? Que no sean adorables al 100% ni sean odiosos al 100%, sino que sean, pues como somos los humanos, con momentos de gloria, momentos de miseria, ¿no? Y con nuestras incertidumbres y nuestros miedos y nuestras inseguridades y también nuestra capacidad de reaccionar y decir, bueno, no puedo consentir que la vida me apale de esta manera, vamos a salir adelante. Hay una cosa, ¿no? Que nosotras como escritoras de novela histórica, es como, a mí me pasa que es muy atrayente cuando uno mira hacia atrás, también contar un poco la historia, porque a veces me dicen, las mujeres son fuertes en tus libros, sí, son fuertes, porque uno elige las pioneras. Tal vez había 100 mujeres y hay una que hace algo diferente. Siempre hubo una primera mujer que operó en un quirófano, una primera mujer que dictó una sentencia, entonces eso a veces nos permite contar cosas, traer al mundo donde vivimos las primeras que se animaron a hacer cosas. Tal vez cosas que ni siquiera, ni hablar a veces si es una científica, que soñaba con cosas que no, ni siquiera los hombres habían soñado, ¿no? Y se tenían que desarrollar en épocas donde no se permitía eso. Yo tengo en el libro, y ellos se fueron, que Isabel quiere fundar la bodega, y ella es muy inteligente, es muy preparada, pero su marido siempre es como en la cabeza, es el que se muestra, y ella viene por atrás y es la que maneja todo. No la dejaba hasta ese momento, pero cuando se hace el cambio de generación que vienen los hijos, ¿cómo cambias ya eso? Porque bueno, la época era otra, entonces uno va contando eso y al lector le encanta, le gusta ver esa diferencia, cómo se marca, cómo va cambiando con el tiempo, la pionera que tal vez se anima a hacer algo, son cosas muy lindas que se dan en la novela histórica. Pero también son heroínas anónimas en ese sentido, porque traes a la primera que, o en los boers, que realmente son heroínas, porque son muy sacrificadas, o a Isabel, o si querés a Mercedes Castro en Mujer y Maestra, pero por otro lado, también traes a María, que es una chica simple que quiere escaparse de su destino, de Aquiles, de la guerra, de haber perdido a Pedro. Pero en ese sentido, me parece que lo que vibramos nosotros los lectores es justamente esa épica cotidiana de ellas, cómo van trazando su destino con lo que le toca. Sí, 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 es como, bueno, es escarbar en los detalles de una vida, como es lo que decías, en la vida de María, es una mujer sencilla, y sin embargo la vida la arrastra, termina encontrando su destino en América, y pasan dos generaciones, y el nieto, por las crisis económicas que está pasando en América, se va a España, y él termina encontrando su destino en España. Y bueno, empieza, el lector empieza a sumergirse en un mar de decir, bueno, tal vez el mundo es más chico de lo que creemos, tal vez no estamos tan divididos como creemos, tal vez es tiempo de empezar a pensar de una manera más cercana. A mí me llamaba mucho la atención, me han escrito mucho los lectores, porque yo hablaba de esto, y bueno, justamente ahora, con todo lo que estamos viviendo, con lo de la pandemia, uno lo mira al mundo como todo, antes estábamos como mucho más divididos, ¿no? Y tal vez eso lo sentía alguien que iba y venía, con el desarraigo y el desarraigo que hablábamos al comienzo, lo sentía esa persona, pero no lo sentíamos todos. Entonces, en este caso, esa María que es tan frágil, va a ir avanzando a lo largo del libro, a lo largo de la historia, y va mostrando cuán fuerte puede ser esa chiquilla de 18 años, que en 1936 era una mujer, pero tal vez ahora una chica de 18 años la vemos como una niña, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ha mudado en la vicisitud moderna la perspectiva? En el libro de María, en Las hijas del capitán, vemos que son realmente arrojados los inmigrantes, y para comunicarse tenían una cajita en el bar de Venancio, donde llegaban las cartas y andás a ver si en algún punto las iban a buscar, pero esa era la comunicación. Claro, totalmente. Salían y no sabían cuándo iban a volver, no sabía qué iba a ser de ellas, y muchas de esas, como dice Viviana, muchas eran chicas jóvenes que iban a trabajar en casas de servicio, que iban en busca de un futuro, porque en su casa había demasiadas bocas a las que dar de comer, y había que librarse de algunos hijos y mandarlos, y era un viaje en el que nunca planteaban qué iba a pasar después, ¿no? Realmente los españoles que fueron a, yo creo que a Latinoamérica, a Argentina principalmente, a Cuba, yo creo que ahí iban con más sueño de quedarse y de instalarse y establecerse, pero desde luego los que iban a Estados Unidos y a Nueva York, de los que yo hablo en Las hijas del capitán, y he conocido a muchos de ellos y a sus descendientes, ellos no iban con idea de quedarse nunca, ellos iban con idea de volver siempre, pensaban llegar, trabajar, sabían que iban a un sitio muy duro, pero era una tierra de oportunidades, era Estados Unidos donde había mucho trabajo, donde había muchas opciones, iban con idea de trabajar doblando, triplicando turnos, ahorrar todo lo que fuera, gastar lo menos posible, ser absolutamente fugales para después retornar a su mundo. Lo que pasa es que los pobres tuvieron la mala suerte de que se les cruzó primero la guerra civil española, después la segunda guerra mundial y la mayoría al final se terminaron quedando. Yo creo que hay un proceso en el cual no piensan volver, pero algo o alguien pasa que les transforma ese océano en mucho más profundo de lo que parecía, ¿verdad? Total, totalmente. Y te cuentan cómo esperaban las cartas, que no sabían cuándo te iban a llegar las siguientes cartas, las siguientes noticias. Muchos de ellos, ellas sobre todo, las mujeres que iban, muchas no sabían ni leer siquiera. Les tenía que escribir los niños. Como remedios. Claro. Y entonces eso era en estos tiempos de WhatsApp, que con un dedito estamos conectados con el monedro, como estamos ahora, como esta charla. En aquellos tiempos que las cartas, imagínate, te las tenía que redactar una vecina, mandarlas al correo, que tras... Enviarlas. La travesía del mar, cuando llegaban habían pasado dos meses. Y eso te generaría, supongo, unas incertidumbres vitales espantosas, ¿no? Bueno, yo he tenido mis abuelos, ellos siempre contaban de... Tenía una de las abuelas que se hacía a la tarde y siempre lloraba, porque ella no volvió nunca y ella extrañaba las mujeres de su familia. Extrañaba a su madre, a sus hermanas. Y nunca dejó de extrañar. Siempre lloraba a la tarde. Es como que... Sí, sí, sí. Se produce. Y lo que vivían en los barcos. Y bueno, todo eso es muy apasionante. Y después cuando llegan, bueno, como van uniendo los pedacitos del mundo que ellas traen con el mundo con el que tenían que enfrentarse, ¿no? Desde las palabras que... Yo me he enterado en mi casa a la tarde grande que había una palabra para designar las telas de araña y yo me creía que todo el mundo decía eso hasta que descubrí que no, que eso se decía en mi casa porque era una palabra del idioma checo. Entonces, son todas cosas a veces... Bueno, son vivencias y uno termina poniendo alguna cosa que se entero o por uno o por alguien cercano lo pone en los libros. Me trae mucho esta diferencia entre lo que es la migración anterior y la actual. Una pregunta de Laura de México al respecto, muy interesante. ¿Escribirán algún día sobre historias de migración modernas? La vida del migrante actual es mucho más terrible, dice. Bueno, mi libro El alma de las flores, hablo de eso, ¿no? O sea, es una inmigración contada a dos puntas. María, sus 18 años, huyendo en la guerra civil, llega a América y Rafael, un nieto de ella, por las crisis económicas, tiene que irse a España. Y yo voy contándola lo que sufre Rafael, lo que extraña, el reencuentro con las cosas que su abuela le había contado, las comidas que le hacía, cómo él las vuelve a vivenciar, las toma como propias, algunas sí, otras no. La indecisión después de decir, bueno, pero me quiero volver a mi país o me quiero quedar acá. Estoy viviendo mejor, pero quiero volverme allá porque ya tengo mis países y creo que esa es la vida del inmigrante actual. Eso quise contar yo en ese libro, lo que siente el inmigrante actual y cómo el ser humano siempre tiene los mismos dolores, las mismas disfrutes, más allá de los años que pasen y cómo los arraigos terminan marcando igual que los desarraigos. Pero es una historia de inmigración contada a dos puntas, cada una con su historia de amor, con su historia de vocación. Porque siempre digo que yo trato que en los libros míos hablar de todos los amores que hay. Los grandes amores son los que mueven el mundo. Amor a las vocaciones, amor a una pareja, amor a los hijos, amor a la tierra. Son los amores que marcan, yo siempre los cuento en mis libros, porque son los que hacen que las personas, los seres humanos, tomen grandes decisiones, se animen a ir a vivir a la otra punta del mundo. Los marques, esos son los amores que marcan, esos que nombren la vocación, amor a la tierra, amor a un hombre o una mujer, y el amor a los hijos, porque después de que tenemos un hijo, nunca más somos las mismas. Entonces, esos son los amores que yo cuento. Esos son los amores que obligan a olestuarse en el destino para finalmente quedarse. Como en Los colores de la felicidad, el hijo que Brisa tiene con Joel. Pero complementando lo de Viviana, Laura, Vivi, en el libro de La alma de las flores, pone a Rafael, que es el inmigrante moderno, lo pone cantando en un subte, en los metros, haciéndose amigos de todos los personajes rumanos que también están en eso mismo. O sea, en ese sentido, estar en el subte, en el metro, cantando, es parte de ese proceso duro que hoy en día viven los inmigrantes. Así que es parte de lo mismo. Sí. Exacto. Volviendo al tema de la mochila, yo siempre me quedo con la mochila y esas ilusiones que traen. En ese momento que dicen me quedo, que algo pasa, alguien pasa, me quedo. Y el mientras tanto se transforma en para siempre. Hay algunos personajes que deciden volver. ¿Y qué les pasa? La ironía de ser doblemente expatriados. Entonces le pasa, por ejemplo, a Mauro Larrea que cruza de vuelta de México a España y es un expatriado doble de dos patrias. ¿Y cómo se encaja, el desencaje que hay ahí de volver a su tierra y ya es extranjero en su propia tierra? Totalmente. Yo utilizo con Mauro Larrea el prototipo de lo que en España llamamos el indiano, que era el hombre que se iba, se enriquecía y después volvía y claro, cuando volvía ya no era el mismo. Y además, como normalmente había salido con un origen muy pobre, siendo muy joven, arrastrando muchas miserias, de cierta forma quería volver de una manera un poco pulenta y que se le viera y que todo el mundo fuera consciente de que había triunfado, de que le había ido bien. Lo que pasa es que lo que yo hago es un falso indiano porque Mauro Larrea vuelve a España vestido como el triunfador que fue el rico y próspero minero de La Plata mexicana pero realmente está arruinado. Vibrado. Sí, pero bueno, es un poco un juego irónico, ¿no? Pero verdaderamente la figura del indiano es muy, muy subyugante en ese sentido, Era gente normalmente cuando volvían hacía mucho por sus comunidades, fundaban hospitales, asilos para los ancianos, escuela para los niños, daban dinero pero también eran unos tipos muy, muy peculiares, ¿no? Venían vestidos distintos, los que venían de Cuba volvían todos vestidos de blanco con un sombrero panamá, algunos con un loro subido con una cacatúa, con algún animal exótico, si eran del norte de España plantaban de pronto palmeras, ¿no? Que son unos árboles tropicales que no tienen nada que ver con ese clima, se hacían unas grandes casas. Entonces, ellos volvían como con esa opulencia, con ese afán de demostrarse, pero en el fondo no se acababan de ajustar nunca otra vez a su realidad, ¿no? Es un poco complicado porque vuelven a un sitio donde todo se quedó parado casi para ellos, ellos han vuelto con otras vivencias, su vida ha ido como a unas revoluciones mucho más... Evolucionando distinto. Claro, y después cuando vuelven al pueblo... Pero otras veces, a mí, para las hijas del capitán, por ejemplo, he hablado con inmigrantes, algunos que salieron de pequeñitos pueblos, un pequeño pueblo de Almería, por ejemplo, que se llama Alhama de Almería, que tenía como, no sé, 4.000 habitantes y la mitad emigró y algunos volvían y me contaban ellos muchas veces que cuando volvían al pueblo de sus padres, niños que ni siquiera no habían conocido, al final conocían más cosas del pueblo que los propios niños locales porque en su casa oían... Las historias. Les contaban, les contaban las detalles. Cuando volvían, ellos que se sentían que eran del pueblo, cuando volvían al pueblo le llamaban los americanos y decía, pero si no soy americano, si yo soy casi de aquí, lo de que haber nacido en América es un mero accidente que ocurrió en mi vida. Pero hay un problema siempre de ajuste y de cómo entrar en el molde y a veces las aristas son duras y no encajan en todo. A mí me pasó cuando escribí en el libro y ellos se fueron que hablaba de la inmigración Boer, hablé con uno de los... Era el cónsul Boer en la Patagonia y él había venido... Había nacido muy chiquitito, había llegado, ¿no? Y entonces él contaba de que cuando ya fue grande viajó a Sudáfrica y le hacían contar toda esta historia en los canales de televisión y que descubrieron que su idioma era el mismo idioma pero un idioma desactualizado. O sea, le preguntaban cómo había mantenido el idioma tan puro porque con los años allá se había ido cambiando los lunfardos y todo eso, ¿no? y él dice, claro, que mis padres vinieron y siguieron hablando el mismo idioma. Entonces, cuando yo viajo 70 años después, dice ya el idioma de él y no, se había mantenido puro. Se habían quichado, digamos. Sí, sí, bueno, son esas cosas extrañas que se dan. Yo vivo en Córdoba o por lo menos paso la mayor cantidad de tiempo de mi vida en Córdoba porque soy de ahí. Viajo mucho pero bueno, ese es mi lugar principal. Y hay un pueblo, un lugar que fue fundado por los, es de los alemanes y cuando han venido amigos míos de Alemania me dicen, pero hablan un alemán muy antiguo en el pueblo porque te atienden para tomar café y todo eso. Es muy antiguo. Creo que eso se da cuando se queda así como detenido en el tiempo y se produce fruto de las inmigraciones estas que contamos en los libros de María. Y volviendo al tema, tú también vi y traes ese ajuste que hablaba María Rafael Becerra que vuelve a Buenos Aires con toda la ilusión que le daba con su media naranja y llega y dice extraño España ¿entendés? Como eso que quedan a caballo entre dos tierras. Sí, sí. Bueno, él tiene todo un momento de introspección, está viviendo algo muy fuerte a nivel de alguien muy cercano a él, está enfermo, entonces él lo hace pensar mucho esto, ¿no? Está bien con su pareja que es una española que ha conocido allá que se están sanando mutuamente cada uno de sus propios dolores, los dolores propios de América y los dolores propios de Europa y él en ese momento de introspección decide en cuál tierra se va a quedar. No le vamos a contar lo que nos escuchan por las dudas que no lo hayan leído, pero es como una crisis grande que tienen las personas que yo he escuchado por lo que decía María en el libro de este indiano que ella está contando que no se sienten ni de un lugar ni del otro y que al mismo tiempo es de dos lugares, es algo muy interesante y a veces como escritora yo me tengo que poner en la mente de esa persona y además un hombre. Rafael es un hombre así que por unos momentos yo soy un hombre y me meto en la mente de él y bueno cómo pesa cada cosa un hijo la mujer que ama un hijo que no es no lo ha tenido con esa mujer de la cual se ha enamorado o sea todo hasta que lo lleva a tomar la decisión y bueno yo creo que en los dos libros perdón en los dos universos de ambas eso que dicen de las cebollas y que van formando las capas de cebollas que van formando la nueva identidad es eso que se va reflejando esa identidad compartida entre los dos mundos tenemos muchas preguntas tenemos justamente una pregunta que nos dice Amparo Romero de Colombia ¿alguna vez se han sentido amenazadas en cierta manera por lo que han escrito o por la exploración que hacen? Yo no A ver No No, 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 no Siempre he escrito a veces he tocado temas por ejemplo tengo el libro que hablo de la revolución kuzbana y lo he tratado siempre desde el punto de vista humano y siempre he querido poner las dos campanas que hay al respecto igual que cuando he tratado la guerra civil he tratado de poner de tomar entrevistas de las dos personas leer material de las dos bandos para poder escribir y que cada persona saque sus propias conclusiones no tratar yo de meterme en la mente de alguien y para inclinarlo hacia una tendencia en el libro de Cuba bueno yo no sabía mucho sobre la revolución cubana en realidad la revolución cubana tenía una incubación de 100 años para atrás entonces bueno empezar desde ahí a interiorizar al lector porque que tenía que ver bueno es la historia de una familia tabacalera de mucho dinero donde uno de los hijos es alguien que no que no está de acuerdo con la cifra que no comula digamos sí pero él él nunca pensaba que después iban a conquistar las empresas y todo y bueno voy contando eso en el medio de la revolución bueno fue que lo lo secuestraron a Fangio al corredor argentino internacional en Fórmula 1 y hay una periodista que está cubriendo todo y va a conocer a este tabacalero y voy contando bueno es bastante comprometido porque voy contando todo lo de Cuba pero lo dejo un poco librado cuento la historia humana la historia de sentimientos la historia de cómo se vivió todo pero que cada persona saque su conclusión ¿no? me trae muy a cuento la pregunta que nos hace Carolina Sur de España cómo se inspiran para la trama cómo te has inspirado tú María para bueno el tiempo entre costuras o la templanza cómo cómo se despierta esa la historia pues al final es es trabajando nada más tú puedes tener una idea que te brote de pronto como una chispa de inspiración pero esas son las menos lo demás es ir tú pensando por dónde quieres que vayan esos personajes cuáles quieres que sean sus aventuras sus desventuras cuándo cuál es el microcosmos que van a tener alrededor qué qué pasos y qué estructura va a llevar la novela que al final corresponde con los pasos vitales en el devenir de los personajes eso en mi caso es es pura reflexión es sentarte es trabajarlo mil esquemas hechos y tachados y vueltos a tachar es mil reflexiones contigo misma a mí me ahora cuando termine este confinamiento volveré me preguntan muchas veces en estas entrevistas de estos días qué es lo que más echas de menos y siempre digo que salir a andar por las mañanas porque yo resuelvo muchísimas cosas de las novelas en ese paseo matutino en silencio sola tempranito ahí es donde vas estructurando entonces al final la inspiración es esto y lo demás y lo otro es lo demás es dar muchas vueltas en tu cabeza y yo por lo menos tiendo a ser bastante estructurada o sea no me siento casi nunca delante del teclado y decir venga a ver qué sale ahora normalmente no no vamos prácticamente nunca lo pienso antes lo maduro lo sopeso y cuando lo tengo claro entonces arranco a escribirlo y bueno y así es como me viene a mí no digo que sea la mejor forma ni la única ni muchísimo menos pero al menos es como yo trabajo normalmente hablando de confinamiento y como dices que extrañas salir a caminar y ese contacto con la gente como disparador de historia nos pregunta Isa de España y te la planteo a ti Vivi es este momento es momento con el confinamiento de arraigos o desarraigos con los amigos bueno yo quería pensaba preguntarle ya casi antes de que terminemos a María si ella estaba pudiendo escribir porque se habla todo el mundo me dice que bueno que estás encerrada debes poder escribir y la verdad que personalmente es un momento no me es fácil es como dice María te faltan las rutinas a ella le falta la caminata de la mañana a mí me faltan ciertas rutinas que me son necesarias para escribir yo también me siento escribir cuando ya lo tengo muy armado en mi cabeza supongo que si la cuarentena siguiera durando bastante más tiempo la necesidad de escribir empujaría y vamos a terminar derribando todas las barreras aunque no esté la rutina de antes nos vamos a hacer una nueva rutina porque el escritor necesita escribir algo algo está pero uno extraña extraña esto creo que sí la cuarentena nos ha traído un arraigo un desarraigo pero un arraigo de otra manera yo ayer estaba contando de que hago citas con mis amigas nos tomamos un café y bueno nos encerramos cada una en algún cuarto de la casa con una tacita y me dice mi amiga me dice ¿estás sola? para que te cuente cosas sí, sí estamos con tiempo estamos solas cierro la puerta acá donde estoy ahora aquí en mi oficina y charlo entonces si bien nos han desarraigado porque esto nos han traído desarraigos yo a veces extraño darle un abrazo a mi madre que hace mucho que no la puedo abrazar ni nada nos ha traído otras cosas a mi madre le hago dos llamadas de videollamada por día que antes tal vez no la hacía entonces uno tiene el contacto y creo que con los amigos pasa lo mismo nos han cambiado algunas cosas pero como son muy necesarias nos las arreglamos para volverlas a tomar y supongo que en el caso de escribir va a ser igual que si esto sigue durando no nos va a importar María que no tengamos la caminata de la mañana y va a dejar de adentro la historia de los ladrones guantes blancos y la vas a escribir la vas a escribir a toda costa mira la pregunta de Isa de España se la hice a Vivi y ahora la de Patricia Sarmiento de Argentina te la hago a ti María ¿cómo se sobrepone un escritor al bloqueo a esa falta de ideas y está bueno ligarla con el tema del confinamiento que estábamos tratando recién? pues mira yo debo de ser una escritora un poco rara porque a mí las ideas no me faltan nunca al revés me sobran siempre me gustaría que casi que se estuvieran solas para generarlas con más rapidez me gustaría poder trabajar en dos o tres novelas a la vez pero al final es cierto que cuando ya estás trabajando hay días mejores y hay días peores y hay días que todo fluye con mucha facilidad y con naturalidad y hay otros días que te atascas más resulta menos productivo el día te resulta más difícil encontrar soluciones que te agraden para lo que tienes que resolver por delante y para mí la solución es simplemente seguir trabajando hay días que no puedes más y que ves que todo se te vuelve gris bueno pues lo dejo y me pongo a leer otra cosa distinta o aprovecho para trabajar en documentación pero al final lo que no puedes hacer es por lo menos lo que yo no hago es decir tiro la toalla en el sentido de hoy no tengo un buen día son las 11 de la mañana bueno pues ya no trabajo más ya me voy no normalmente no tienes días peores donde todo funciona más lento pero aún así yo no me muevo de mi silla no me muevo de mi mesa no sé tiene que ser una cosa muy muy día demasiado duro en todos los sentidos como para que rompa con la rutina de trabajo y al final salen las cosas unos días más rápidos otros días más lentos pero salen porque como bien dijiste hay 90% de trabajo así que salen sí por lo menos en mi caso hay gente que no yo le he escuchado a muchísimos otros autores decir que no que ellos se sientan muchas veces casi a ciegas cuando arranca una nueva novela no saben por dónde va a ir no saben si va a ser el siglo XX o siglo XVII no saben si va a ser protagonista masculino yo me identifico me identifico contigo María pero yo también cuando me siento yo sé muy bien todo lo que va a pasar y vengo trabajando y soy de la idea de que hay que es transpiración e inspiración las dos cosas pero yo creo que en el caso de la novela histórica no nos queda otra porque uno tiene que hacer conseguir fechas viajes lugares tal vez si escribiéramos otro tipo de literatura uno podría dejarse más en inspiración y que el personaje haga lo que quiera pero uno no puede porque está atado a fechas a revoluciones a viajes que duran tanto a embarazos que tienen que ser de nueve meses y yo creo que en la novela histórica bueno uno lo tiene muy metido ya en la cabeza estudiado digamos para poder sentarse a escribir porque también he conocido otros escritores que dicen que son pura inspiración yo también no es mi caso no es mi caso y me siento a escribir y bueno ya lo tengo planeado y siempre no tengo el síndrome de la hoja en blanco es una inspiración para nosotros los lectores saber que con dedicación y pasión se consiguen las cosas en ese sentido nos acompaña la pregunta de Ivette de México que nos pregunta ¿qué se puede leer? ¿qué recomiendan leer en estos tiempos? que justamente son tan propicios para para la que recomiendan para leer ay Vivi ¿qué recomiendas tú? bueno a mí me gustan voy a decir de una autora española que me gusta es este me gustan Mudena Grandes sus libros me siempre me terminan transportando y después un clásico de Argentina es los libros de Puig que marcó un antes y un después en la escritura mi padre que escribía cuando yo empiezo a escribir me dijo Don Pedro me dijo no puedes hacerte una escritora si no has leído Manuel Puig y ahí es que empiezo a leerlo y son libritos cortos y muy interesantes bueno así que son libros fáciles de leer y después un libro que siempre yo digo que fue el último libro que yo leí como escritora y como lectora después me transformé en escritora es Suite Francesa de Irene Nemirovsky que fue un libro que marcó un antes y un después en mi escritura y lo que me trae a colación que la relación entre Alicia y Martin en secreto bien guardado tiene mucho de Suite Francesa sí tiene ahí una historia que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y esos días que se vivían como el último día de la vida porque no se sabía si al otro día ibas a estar vivo o no y se hacían cosas que tal vez no se hacen en un día normal pero yo quiero saber qué dice María de qué nos recomienda leer de todo yo la verdad es que bueno no puedo hablar mucho no puedo desvelar muchos títulos porque como estoy leyendo sobre todo documentación para la próxima novela y no me gusta hablar de lo que estoy escribiendo mientras ando en el proceso pues es lo que más a lo que más tiempo estoy dedicando estos días pero después me piden recomendaciones también me piden cosas y un libro que recomiendo mucho por ejemplo que lo he leído hace un par de meses y que creo que es un canto al optimismo entrañable y a parte a la ternura es Alegría de Manuel Vilas que fue finalista del Premio Planeta el año pasado y además tiene un título tan sonoro para estos días de incertidumbre tan contagioso tan contagioso y estos días que vivimos todos un poco con el corazón encogido porque no sabemos qué va a pasar porque todos han sido parece que ya vemos un poquito de luz pero todos han sido noticias negras y espanto y terror alrededor pues que te venga alguien con una palabra tan contundente como alegría en el título de un libro ya es que te dan ganas de devorarlo automáticamente déjeme entonces a mí hacer una confluencia de las dos y recomendar Almudena Grandes y Alegría en Inés y la Alegría lo mismo es cierto muy oportuno que es delicioso también es cierto bueno la verdad que tenemos que despedirnos es increíble como un disparador que es la idea de arraigo y desarraigo nos llevó por estos rumbos de la misma manera que a nuestros personajes los va llevando la vida y nos va enfrentando y cambiando para poder florecer en esta nueva identidad que es este homenaje a los inmigrantes que con todos estos libros ustedes nos han traído y deleitado en nombre de todos los lectores quiero agradecerles muchísimo este encuentro este encuentro es una enseñanza de poder tenerlas juntas y ser la voz de todos los que la leen bien a las dos y bueno y despedirnos despedirnos en nombre y vernos y vernos en las páginas gracias caro gracias gracias maría por compartir conmigo este té yo me estaba tomando un té gracias un chin chin ha sido un chin chin por la vida me sumo a vuestra gratitud ha sido un plato agradabilísimo hemos hablado casi una hora pero igual podríamos haber estado dos o tres dos o tres horas seguro porque son muchos los temas muchas las preguntas muchos los puntos de confluencia y bueno y al final la magia de los libros da para grandes conversaciones así que mil gracias por haber propiciado este encuentro gracias a todos los que nos han escuchado y han compartido con nosotros les mandamos un beso y bueno los esperamos en las redes para que sepan toda la gente que nos ha escuchado queremos agradecer entonces a México Ecuador Argentina Perú Uruguay Chile Costa Rica Honduras Venezuela Guatemala Brasil y España Brasil Saudades también así que bueno un abrazo a todos esperando por sus nuevas novelas gracias y hasta la próxima gracias un abrazo a todos Gracias.